Hola, soy Didi. Este es mi primer video, por lo cual va a hacer que tenga menos calidad. De todas formas, está buena la teoría y probablemente la haga en un remake. Bueno, con todo eso en mente, que empiece la teoría. Por cierto, tengo 14 años. Sí, soy un adolescente. Pero eso no implica que la teoría sea mala o no tenga sentido. Mi canal es pequeño, así que... bueno, espero que disfruten la teoría, que traigan algo para comer. Y bueno, eso es todo. Que empiece la teoría. Nav Security Breach, el más reciente juego de Five Nights at Freddy's, ha tenido bastantes teorías. Unas buenas y unas malas. Pero yo les tengo una bastante buena. Todos sabemos que Five Nights at Freddy's empieza cronológicamente por Five Nights at Freddy's 4, de Five Nights at Freddy's 3, en el cual eras Fredbear, donde también estaba Spring Bonnie y unos niños. Pero, ¿por qué Fredbear y Spring Bonnie tienen un diseño diferente al diseño que tienen en Fredbear Family Day Net en FNAF 4? Y también, ¿por qué no están ni Freddy, ni Bonnie, ni Chica, ni Foxy? En Five Nights at Freddy's Security Breach, había un póster donde aparecía Fredbear o Freddy de color gris, el cual tenía ojos caricaturescos de Batman, y tenía el diseño parecido a Freddy en Freddy and Friends or Tour. Pero, ¿por qué existe este Freddy? Porque en el tiempo 1983 ya existía impresión a color. Entonces, ¿por qué ese póster era diferente? Pues ahora lo averiguaremos. Oldman Consecuences es un simpático pescador cocodrilo de Five Nights at Freddy's World, que también aparece en Ultimate Custom Night, y también en Security Breach como el anciano de las arcades. Pero, ¿por qué existe este personaje? Porque nunca se ha visto un animatrónico parecido además de Monty, que es un alligator. Pero, ¿este podría ser el creador o uno de los creadores de Fredbear? Basándome en el escenario 01 y en el póster de Fredbear. Este podría ser el padre de Henry o de William, y tendría más sentido de que fuera padre de William, y por eso aparece la Ultimate Custom Night. ¿Y por qué digo uno de los creadores? Porque la idea, al igual que Henry y William, pudo haber surgido de dos abuelos, que ni siquiera tuvieron que haber sido abuelos en esa época, pero pudieron haber creado a Fredbear y a Spring Bonnie. Ellos pudieron haberse disfrazado de ellos, y entonces cantar y bailar y hacer todas esas cosas de obra de teatro. Aunque también pudieron haber contratado a dos trabajadores, o solo uno a dos trabajadores. Aunque también podría ser que este tipo Old Man Consecuencias fuera el tipo del teléfono que aparece en Five Nights at Freddy's 1 y 2. También pudo haber sido el personaje que vemos al final de uno de los finales de Five Nights at Freddy's World, donde un tipo de gris abraza a sus hijos, los cuales podrían haber sido William y algún hermano que tenía, o Henry y algún hermano que tenía. Pero nunca nos han dicho si Henry y William tenían hermanos. Así que probablemente ese tipo haya sido Henry, o el creador de estos Fredbear y Spring Bonnie, el tipo del teléfono, o bastantes más personajes misteriosos, como Scott. Aunque no es un personaje canónico realmente dentro de FNAF, porque ese sería Anindud. En fin, esta corta teoría explicaría por qué está el escenario 01, que también podría ser Fredbear Family Diner, ya que hay otros minijuegos en los que los personajes no son completamente parecidos a su versión en 3D. Y también resolvería lo del póster de la obra de teatro de Five Nights at Freddy's Security Breach. Y todo esto encaja. Bueno, recuerda que esta es una simple teoría, por lo cual no te puedes tomar en serio todo. Solo tómate en serio algunas cosas, pero puedes crear tú tus propias teorías. Recuerda que si yo pude, tú también podí. Así que, como sea, termino el video y espero que te haya gustado. Nos vemos. Agradecimientos especiales a mí por haberlo creado y haberlo hecho todo. Y agradecimientos también a un amigo mío que me dijo sobre la obra de teatro, que él sí tiene Security Breach, no como yo que soy pobre. Adiós. Yo soy Didi y nos vemos. No olvides suscribirte para que este magnífico canal siga creciendo y darle a like y activar la campanita para que te lleguen más notificaciones de los próximos videos que haga. Este video es patrocinado por Filmora11. Cállate, yo no hago sponsor.